Emprender. Esa es la consigna que acompaña a Leonardo Arango Baena, graduado de la maestría en administración, quien ha ido construyendo su trayectoria profesional a través de las empresas que ha creado. Una historia que tiene sus inicios cuando aún, siendo estudiante de pregrado, le dio vida a su primera empresa. De ese momento a la fecha, han sido cuatro las ideas de negocio que ha materializado, siendo actualmente Tecus, la empresa de la cual es su cofundador y CEO. Tecus nace de una serie de eventos afortunados. Nosotros teníamos otra empresa anterior que se llamaba Neurosolutions, cuando decidimos emprender el tema en un producto particular que era etiquetado electrónico de productos, que es una tecnología que se utiliza sobre todo para retail o para supermercados, para eliminar el uso de papel y automatizar totalmente el cambio de precios. Conocimos a dos empresarios muy interesantes, Carlos Enrique Muñoz y Diego León Pino, y en ese momento ellos empiezan a apoyarnos y a ver otros tipos de aplicación. Evolución es lo que considera Leonardo como un factor interesante en Tecus, toda vez que lo que se conoce en el emprendimiento como pivotear, no solo en productos sino también en mercados, ha sido un proceso que estima valioso, en tanto que de éste han surgido nuevas oportunidades y de la mano de éstas retos que también le han dejado grandes aprendizajes. En el 2015 hay un gran cambio, que es donde cerramos un negocio muy grande y desarrollamos la plataforma de turismo de la ciudad, Medellín.trave, bajo un proyecto de Vive Digital, Medellín Vive Digital se llamaba el proyecto, y pasamos a ser dos, tres personas que éramos, cuatro, a ser quince personas. Entonces hay un cambio gigante y hay otro aprendizaje muy importante. Nosotros veníamos desarrollando nuestra propia plataforma y de un momento a otro pasamos a desarrollar a la medida. Desarrollamos ese proyecto particular y sencillamente perdimos el foco. Entonces un gran aprendizaje fue eliminar y que luego lo aprendería pues en la maestría, en la frase trade-off, cómo hacer renuncias, cómo hacer renuncias desde la estrategia y eso definitivamente fue un tema que renunciamos al día de hoy. Creo que contamos con un equipo, con una mentalidad absolutamente dada en el crecimiento. Retarse todos los días es lo que lo motiva, lo pasiona y está siempre presente en sus ideas. Las personas, los proyectos, impactar positivamente son aspectos que cuida, que aprecia y que le generan sentimientos de satisfacción y felicidad. Para mí es un trabajo absolutamente retador y es una satisfacción romper, está rompiendo paradigmas, está rompiendo retos constantes. Algo que me gusta mucho de mi trabajo es que llegamos a muchas personas, entonces es un trabajo que se puede ver muy fácilmente en el mercado. Satisfactorio para mí es ver la cantidad de empleados que tenemos, las personas que están día a día con nosotros. Terminamos siendo un equipo y queremos ser un equipo de alto rendimiento y al ser un equipo de alto rendimiento queremos ser una familia. El tema internacionalizar, el tema de inspirar, el tema de poder participar en muchos eventos y en muchos lugares donde de verdad creo que hay impacto, que de verdad creo que las personas pueden cambiar o al menos tomar un ejemplo, ser inspiradas o autoinspirarse de lo que ven. Me gusta un montón. A lo largo de su camino emprendedor y en sintonía con la evolución de su empresa, Leonardo fue identificando la necesidad de comprender esos otros temas que están siempre presentes cuando se asume la decisión de liderar una empresa, siendo esta la motivación que lo llevó a tomar la decisión de complementar su formación como ingeniero electrónico con la de ser ahora y magíster en administración. Tenía un bagaje técnico muy grande pero administrativo cero. Entonces cuando te empiezas a tener una empresa, cuando empiezas a tener empleados, cuando empiezan a hablar de marketing, cuando empiezan a hablar de contabilidad, de finanzas, pues empieza a abrumar. Nadie te prepara. Fue una falla, digamos, en los primeros años de Tecus o en mis primeros años como emprendedor, que no haya tenido ese mentor tan al lado, tan claro, tan acompañándome. Entonces una maestría de administración de negocios sale como un imperativo. La experiencia mía de Neafit fue muy enriquecedora partiendo desde el tema de los profesores, profesores de alta calidad. Como estaba pensado el Pensum, finalmente tú quedas con un pool de amigos, porque pues son amigos, y quizás hay veces no tan cercanos, unos más cercanos que otros, pero con mucho de qué aprender. Entonces llegan personas de muchos perfiles, de diferentes niveles, unos con empresa, otros empleados, otros en niveles directivos, y empieza uno a entender cómo son esas dinámicas. Y eso a nivel personal te abre la mente de manera impresionante. Admiración y gratitud son sentimientos que unen a Leonardo con Eafit. Así como la satisfacción por la formación recibida y una gran emoción de un por qué no, regresar a la universidad para vivir otra vez lo que ella representa y la experiencia de habitar una vez más las aulas, siendo de nuevo una estudiante eafitense. Para mí Eafit es realización. Gracias. Gracias.